Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vlog, en un nuevo vídeo, hablando sobre un tema que ya veis en el título de que va en los 30 años que cumple esta semana Zelda, The Legend of Zelda. Ya sabéis los que me conozcáis, los que sigáis el canal, que es una de las sagas que más cariño le tengo, que más me gustan, me encanta la aventura, me gusta mucho el rollo de Zelda. Sabéis también que uno de mis juegos favoritos, uno de los juegos que más recuerdo, que más cariño le tengo es Zelda Ocarina of Time, es uno de mis juegos preferidos, porque en la infancia lo jugué tanto, me gusta tanto, me gustó tanto, que lo tengo con un gran recuerdo. El Mayor Asmas que salió después para Nintendo 64 también me encantó, o sea, fueron dos juegos que me encantaron. Y bueno, en realidad toda la saga de Zelda me ha gustado mucho, hay muchos A Link to the Past, Zelda de Wii... No voy a pronunciar porque no sé pronunciar, Twilight Princess o algo así es, joder, es que pronunciar me cuesta un huevo esa palabra. Luego está el Skyward Sword también, es que hay muchos Zeldas, muchos con muy buena calidad, las mazmorras increíbles, las historias, las cositas que se pueden hacer en ese mundo de Zelda. Me gusta mucho el rollo y quería hacer un vídeo dedicando solamente a hablar de mi experiencia, os pondré imágenes también por aquí para que veáis un poco, algunas imágenes, unos vídeos, tal. Y nada, quería contar un poquito lo que me gusta de Zelda, ¿no? Ah sí, para celebrar el 30 aniversario que ya ha sido esta semana. La verdad que, bueno, 30 aniversario, chaval, se dice fácil 30 aniversario, pero es que yo tengo 24 años y la verdad que, que coño, es que ni había nacido yo cuando nació Zelda, ¿no? O sea, es impresionante. Uf, se hace raro, ¿no? Porque yo fíjate que lo he vivido desde chiquitito, o sea, desde chiquitito, chiquitito y todavía 6 años antes había empezado, ¿no? O sea, antes de que naciera. Es una saga que, que a lo largo de los años ha ido evolucionando, pero sin perder la esencia, ¿no? Por ejemplo, hablamos de sagas como Resident Evil, hablamos de sagas como, no sé, tampoco quiero poner ahí nombres, pero Sonic, por ejemplo, por poner otro nombre, vale. Hay muchas sagas que, que han perdido ese toque suyo, ese, la gente ya no le gusta porque han perdido la esencia, ¿no? Lo que le llamo yo la esencia. En cambio, Zelda sigue evolucionando y lo único que cambia bruscamente, vamos a decir bruscamente, o que cambia de juego a juego es el apartado estético, el artístico, que muchas veces, pues, eligen por un tono más realista, en otros eligen por un tono más cartoon, en otros más con ese efecto cel shading, como Dragon Ball y así como, pues bueno. Eso es lo único que cambia bruscamente de juego a juego, pero en lo que respecta a la jugabilidad, a las mecánicas y tal, la verdad que sigue muy bien, evoluciona muy bien y no pierde la esencia en ningún momento, ¿no? Y eso es lo que más me gusta del juego a mí, desde que empecé a jugar a la Ocarina of Time, allá por los cuatro años, no sé cuándo empecé, pues desde entonces no he notado ningún solo cambio en la esencia jugable. O sea, siempre hay mazmorras, siempre hay historias secundarias, siempre hay herramientas para utilizar, bueno, herramientas, yo le llamo herramientas, ítems o no sé cómo llamarle, arcos, tirachinas, escudos, bueno, no sé, sigue siendo lo mismo, ¿no? Cambia de contexto, pero sigue siendo el mismo juego. Y no sé, es de los juegos que más me han gustado y más me gustan a día de hoy. Por ejemplo, otro que no ha perdido mucho la esencia es el Metal Gear. Metal Gear ha evolucionado de una forma como Zelda, que no ha perdido la esencia y coges el juego de ahora y sientes que es un Metal Gear, ¿no? O Splinter Cell, por ejemplo, también, Splinter Cell el último estuvo muy bien, o sea, la verdad que son juegos que han sabido evolucionar sin perder lo que es suyo, ¿no? Y bueno, no sé si más quería contar un poquito mis recuerdos, no sé, una saga que me encanta, seguramente sea el juego con, no voy a decir mi juego favorito porque hay muchos juegos, pero sí que el juego que más cariño le tengo, ¿vale? Es un juego que el Ocarina of Time que lo recuerdo ahí, no sé, es que recuerdo tantas cosas, recuerdo que en el momento que lo jugué no había idioma español, solo estaba en francés, inglés y en no sé qué, alemán o no sé qué idioma, me acuerdo los quebraderos de cabeza que me llevó pasarme el juego porque no había guías, no había, no sé, no había nada, no había internet, no había, yo tenía que pasármelo así a ojo, ¿no? Y además encima no entendía el juego porque estaba en inglés, francés o lo que sea, joder, además puse francés, me acuerdo que lo puse en francés y no en inglés, tío, qué recuerdos, macho, buah, y luego es que hay muchos recuerdos, algún día tengo que hacer un vídeo ahí tranquilamente, tumbarme, tío, y hablar de esto tranquilamente sin prisas, ¿no? Yo qué sé, tengo que hacerlo algún día, prometido que lo hago, hablando de Zelda, Ocarina of Time y Mayoras Mask. También otra anécdota famosa que tengo, bueno, famosa, anécdota graciosa que tengo yo, es de Mayoras Mask, ¿no? Me acuerdo que me regalaron en unos reyes, en Navidad, me regalaron en reyes, y cuando lo vi me hizo muchísima ilusión porque llevaba mucho tiempo esperando ese Zelda, ¿no? Después de Ocarina of Time, pues, joder, me encantó y digo, buah, y lo metí a mi Nintendo 64 y me acuerdo que no iba, tío, no iba, me llevé una decepción, o sea, no, pero no iba, no porque no estuviese estropeado el juego, sino que en aquel entonces, por muy moderno que parezca ahora, la Nintendo 64 podía cambiar de memoria RAM, o sea, le podías añadir memoria RAM, y había juegos como ese Zelda, por ejemplo, que era necesario tener más memoria RAM de la que traía la consola por defecto, o sea, ahora, por ejemplo, si os ponen en PS4 o Xbox como más, o sea, poder añadir más memoria RAM, por poner un ejemplo, seguramente la gente se escatalizaría, joder, es que esta generación de consolas, pero la Nintendo 64 en su día sí que lo hizo, o sea, sí que lo hizo, y no tenía ni idea, tío, hasta que, claro, me llegó Zelda, no funcionaba, tuve que descubrir por qué, y claro, me acuerdo que en la caja de Zelda, en la caja que vendía de Nintendo 64, ponía, necesitas expansion pack, o no sé, no me acuerdo cómo ponía, pero ahí ponía en una esquinita ahí el cartuchito, y la verdad que, joder, me jodió muchísimo, me jodió muchísimo. Pero bueno, son anécdotas que me quedan ahí guardadas, dos de los mejores juegos con más cariño que recuerdo, me encantaría volver a ser crío para volver a tener esa sensación de jugar a esos juegos, ¿no? Aún y todo, a día de hoy todavía sigo con ganas de jugar y jugar a esos juegos, esos dos juegos fueron brutales, y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño, sin más. Y nada, este vídeo era para hablar sin más de este, de esta aventura, bueno, de esta aventura, de las aventuras que jugué yo de pequeño en Zelda, felicitar a Zelda por los 30 años que ha cumplido, con muchas ganas de comprar el nuevo Zelda que va a salir para Wii U o NX, ya se verá eso, todavía no está confirmado, y poquito más, ya sabéis, si vosotros también habéis tenido alguna experiencia, os gusta o no os gusta también, si no os gusta también, podéis ponerlo por los comentarios, si habéis tenido algún juego así especial que digáis, es que este juego me ha marcado, tío, ponérmelo por los comentarios y a ver qué juego nos ha marcado a cada uno, ¿no? Ya digo, hay muchos juegos que me han gustado, pero muchísimos, y en Nintendo, quedándome en Nintendo, hay muchísimos, también por Metroid Prime, por ejemplo, o sea, hay una saga mítica en Metroid Prime, ¿no? Por poner otro ejemplo, o Resident Evil mismo, también son juegos, sagas que me han marcado mucho, Metal Gear, pero, pero Zelda consiguió algo que, no sé, algo, no sé, no sé, no sé qué es, pero consiguió algo para quedarse ahí en mi corazoncito, pues nada, sin más, este vídeo era para felicitar un poquito a la saga Zelda, para daros un poquito por encima mi experiencia con Zelda, algún día traeré un vídeo hablando de mis anécdotas más chorras de Zelda, hay muchas que me he desesperado, hay una que voy a contar un resumen ahora, y es que para pasarme un lugar de Zelda Ocarina of Time, pasé año y medio, como escucháis, año y medio para pasar de un lugar de Zelda, y no creáis que dejé de jugar y al año y medio volví a jugar, no, no, durante año y medio estuve intentando buscar cómo coño se pasaba un lugar, os contaré qué lugar fue, cómo fue, cómo se me ocurrió pasármelo en ese momento, y bueno, muchas más cosas, me encanta, es que este tema es un tema que me encanta hablar, la verdad que es que no tengo palabras para Zelda, y poquito más, no me enrollo más, os dejo aquí, espero que os haya gustado, si os ha gustado un like, por favor, esto os agradecería muchísimo, y nos vemos en la siguiente, ¡adiós!